Hola, te doy la bienvenida a esta lección del curso de Mautic de WebEmpresa. Realizamos la configuración de correo electrónico en Mautic para que los envíos de correo funcionen y otros parámetros importantes relacionados con el email. Podemos acceder a las configuraciones de correo electrónico utilizando el icono de la rueda dentada, en configuración y también podemos acceder utilizando el atajo de teclado Shift flecha derecha que nos hable el apartado de configuración donde hay otros elementos, configuración, una vez dentro de configuración en la pestaña configuración de correo electrónico. Antes de configurar los distintos apartados de este bloque de configuraciones es importante que en tu hosting, en tu panel de hosting crees las cuentas de correo que necesites. En el apartado de cuentas de correo, asegúrate de tener determinadas cuentas para que luego todo el sistema de configuración y el funcionamiento de los envíos de email, notificaciones y demás esté correctamente configurado. Cuentas de correo que es recomendable tener creadas de forma independiente, salvo que quieras centralizar todo en una sola cuenta de correo y luego tú etiquetes por tu cuenta para identificar qué procedencia tiene cada correo o de dónde viene. También puedes separarlo por buzones, como es el caso que te estoy mostrando, donde tenemos un buzón para recibir solamente las notificaciones de bajas de Mautic, por ejemplo. Otro importante para los bonds de envíos de correos. Otro para las tareas Chrome, así separamos. Otro para las notificaciones, que será el que más utilicemos. Luego otros internos, otro para ventas y el que por defecto se genera cuando se crea una cuenta de hosting. Sabiendo esto, sabemos que, por ejemplo, el correo para notificaciones es este y el correo para bonds es este. A partir de ahí podemos, en Mautic, proceder con las configuraciones. El primer apartado, configuración de envío de correo, establecemos el nombre de quién envía el correo, en este caso Cursos Mautic, la dirección de respuesta, que es notificaciones de las cuentas que había comentado, que había creado previamente para que luego estén ya funcionando. La de ruta de retorno personalizada para los rebotes, los bonds, que ya lo hemos visto también. El servicio que vamos a utilizar para enviar correos puede ser Amazon SES, puede ser SINmail, puede ser Google, de Google profesional o de empresa y te permite envíos masivos, en fin. Puede ser cualquier servicio que tú creas que vas a utilizar convenientemente con Mautic. Aquí hay varios que ya vienen por defecto establecidos y uno de ellos que te comento que es recomendable es por ejemplo Amazon SES, aunque luego tienes Gmail, tienes Mandrill, por SMTP de SendGrid, SendMail, que es el que nosotros vamos a utilizar. Forzar si se conoce el correo de un propietario, en este caso lo vamos a dejar en no. Y bueno, ¿cómo debemos manejar el correo? Bueno, pues va a depender de la cantidad de envíos que hagamos para no saturar. Si tenemos una limitación de envíos no vayamos a hacer un envío masivo de 300, 500 emails o 1000 o los que sean de forma inmediata porque probablemente tendremos además de posibilidades de caer en listas de spam que posiblemente superemos los límites que nos establece nuestro servidor y tengamos la penalización de envío de correo. Lo recomendable sería cola de espera y a partir de ahí pues configurar la ruta para la cola de espera, los tiempos límites, el límite de mensajes para el procesamiento de cola. Estos datos, si no los tienes claros, de momento no se abordan en esta lección. Si no los tienes claros, consúltalos con tu proveedor de hosting para que te diga qué parámetros son los recomendables. Si son pocos emails, puedes dejar configurado el enviar inmediatamente. Cuando digo pocos emails, pues hablo de envíos de 100 cada hora. Por ejemplo, entonces de esta manera pues no vas a superar límites de envío y no vas a tener problemas con estos envíos. Reglas de frecuencia por defecto. Pues esto se refiere a la cantidad de veces que envías un correo a un contacto. Teniendo en cuenta que contra más correos les envíes con una frecuencia menor, más posibilidades tienes de que ese contacto se desuscriba de tu lista de mounting y acabe no queriendo recibir tus correos. Bueno, pues en este caso le hemos establecido que no contactar más de dos veces por día. Podemos establecer por semana o por mes. Una vez, cinco veces, en fin. Moderación es un punto importante a la hora de configurar esto. Configuración de la bandeja de entrada monitoreada. Esto, por ejemplo, se genera cuando hay bonds o rebotes o cancelaciones de suscripciones. Entonces, pues la dirección, los datos del servidor IMAP, usuario del servidor IMAP, puerto, SSL importante, probar la conexión y traer carpetas en caso de que tengas la opción para IMAP. Bueno, si no tienes claro estos datos, vuelvo a repetirte, o bien los consultas en tu hosting, en la cuenta de correo que corresponda, tendrás una opción para ver los datos de la configuración y podrás ver, por ejemplo, el puerto de IMAP, SMTP, el usuario de email para la configuración con SSL, que es la recomendada, etcétera, etcétera. Bien, si no lo tienes claro, pues consultas con el proveedor de hosting para que te indique cuáles son estos datos. Solicitudes para darse de baja. Esto es importante. Primero, por cumplir RGPD, que obliga a que facilites a que los contactos se puedan desuscribir de tus listas. Entonces, además de que lo tienes que indicar, y ya lo veremos en formulario, hay una opción específica para configurar esto, también aquí dentro del apartado de configuración de correo electrónico tenemos una opción para configurar no solo esto, sino también el mensaje que se les muestra a esos usuarios para darse de baja de tus listas. Entonces, la carpeta de entrada es la que se va a verificar. La dirección que hemos establecido es una de esas direcciones específicas para las bajas. Servidor IMAP, usuario del servidor IMAP, los datos de conexión de puerto y SSL, etcétera, etcétera. Las respuestas de contactos, si los contactos no responden, pues a la carpeta de entrada. Y si queremos una configuración de conexión personalizada, pues lo mismo. Tendríamos que indicar los datos del servidor, etcétera, etcétera. En este caso, no es necesario. Aquí vamos a la configuración del mensaje para, por ejemplo, usuarios que por lo que sea no pueden ver correctamente el correo electrónico, pues mostrarles un aviso y con un enlace. Adjuntar el píxel de seguimiento al cuerpo del email. Evidentemente, esto es importante tenerlo marcado para poder hacer el seguimiento de la apertura del email y todo lo que corresponda, porque esto además también puede luego ir ligado a etiquetado o a segmentado. Deshabilitar el seguimiento de las URLs que se incorporan. Hay que tener en cuenta que hay servicios de correo como Gmail que no le gustan este tipo de URLs de redireccionamiento. La firma por defecto. Si queremos convertir las imágenes incrustadas en codeado base 64. No lo tienes claro, déjalos no, que tampoco va a hacer diferencia. Y los ajustes de suscripción, pues lo que hablábamos, la personalización del mensaje y otros parámetros. El texto que se va a mostrar con la URL para darse de baja, cumplimiento de RGPD, importante. Por defecto te vendrá en inglés, tú tendrás que castellanizarla, salvo que en tu versión de Mautic, en la actualización que corresponda, pues ya esté castellanizado este texto y directamente lo estés viendo en castellano. O en el idioma que te interese tener funcionando la plataforma de Mautic. El mensaje de confirmación para darse de baja, recuerda que en estas cajas que no ves todo el texto porque se corta para no estar haciendo scroll dentro de la caja, pues tienes esta opción aquí en la esquinita que sí la arrastras para poder ver mejor todo el texto. Bueno, pues el texto, tal, tal, pinta el correo electrónico, indicándole que ya no recibirá correos nuestros, tal, tal, y si se trata de un error, hay un link para volver a suscribirse. El mensaje de confirmación de la reinscripción en caso de que se tratase un error, pues se le ha vuelto a suscribir a Mautic, a la lista de contactos, etc. Si el contacto se da de baja, automáticamente Mautic le va a etiquetar con una etiqueta de no contactar. Y en ese usuario aparecerá la opción en rojo bien debajo de los puntos diciendo no contactar. Y Mautic lo obviará, es decir, cuando haya campañas, aunque ese contacto siga activo en Mautic y participe de tus embudos o de lo que sea, por ejemplo, de pop-ups o de notificaciones por WhatsApp, etc., si se dio de baja de las notificaciones por correo electrónico, Mautic lo ignorará y no lo incorporará en los envíos de correo dentro de campañas o embudos. Si queremos mostrar los ajustes de preferencias del contacto, todos estos te recomiendo inicialmente que no. Si quieres probar alguno, activalo y luego verifica con envíos de correo qué sucede y qué datos ven. O créate un usuario de prueba para tú mismo enviarte, recibir como usuario y ver qué información muestra. De esa manera evitas mostrar información que no quieres al usuario, etc., etc., o innecesaria, que tampoco te va a aportar más, porque ya los datos del contacto los tienes dentro de cada ficha de cada contacto. Entonces esto, en principio, se puede quedar todo desmarcado sin ningún problema. Una vez que has revisado y configurado correctamente cada bloque del apartado de correo electrónico, hacemos clic en Aplicar o en Guardar y Cerrar si ya no vamos a hacer más cambios en este bloque. Con esto, dejas correctamente configurado Mautic para la gestión de correos electrónicos, envíos y notificaciones, y que todo funcione de forma correcta y engrasada. ¡Nos vemos en la siguiente lección! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!